Muy buenas noches amigos del canal, atención porque Amador Moedano regresa y habla un poco de la situación actual de Antonio Bates Flores y como ha protegido a sus hijos en estos últimos tiempos de cuestiones judiciales con Rocío Carrasco las cuales ha perdido por lo cual queda demostrado una vez más que Rocío ha sido una muy, y es una muy mala madre aunque en Bake Off, cocineros al horno de televisión española quieran decir o aparentar lo contrario aquí en Youtube, en esta misma plataforma, Amador Moedano ha hablado de Antonio Bates nuevamente nos repita lo que ya sabemos pero que no está mal que gente ajena al círculo íntimo de Rocío Carrasco que no sea Antonio Bates que es su ex marido, Rocío Flores que es su hija nos digan de que todo lo que hizo, lo hizo por la pasta recordad que Telecinco le ha pagado entre el primer y el segundo documental 3 millones de euros que obviamente es una descuenta de Hacienda y demás le habrán quedado unos 2 millones limpios o tal vez más por lo cual toda esa exposición mediática no ha sido gratis y se ha quedado con un pastizal que yo creo que le va a dar muchísimos años de buena vida tanto a ella como al trincador de herencias Fidel Albeac pero no conforme con esto también Amador le decía aquí a nuestro compañero de Youtube a Juan Jus que Antonio David no es ningún maltratador y que él es un muy buen padre que se ha portado fenomenal con esos niños que claramente están a su suerte no han tenido la contención de su madre David desde hace 6 años y Rocío desde hace más de 10 por lo cual es terrible sinceramente todo lo que pasa y como habéis visto en mi video anterior o si no os invito a verlo que quieran blanquear la imagen de Rocío Carrasco en Bake Off diciendo que es buena madre y todas esas chorradas a mi realmente no me gusta para nada os leo en la caja en los comentarios y que tengáis una excelente noche ¡Gracias! ¡Gracias!